Bueno, muchas gracias por estar acá. La feria es Sabores y Leyenda, más que nada apuntado a la comida regional de la triple frontera, porque estamos en Puerto Iguazú y conexión con Ciudad del Este, Paraguay y Brasil. Entonces, la idea es que no solamente sea la región misionera, sino que abarque los tres países. Y acá se van a encontrar con diferentes tipos de comida. También tenemos gente de litoral, de amplia, todo litoral corriente, Chaco también viene, y cada uno va a traer su especialidad. Y así como misiones también tienen su especialidad, también van a encontrar platos gourmet, hechos con productos regionales. Aparte de la comida, también van a encontrar productos regionales a la venta que tienen de pequeños productores de la zona de Andresito, la zona de Mayo, de San Pedro. Gran parte de misiones que vienen a exponer sus productos, más que nada con la comida nativa, que estamos revalorizando eso y inculcando a los chefs y jefes de cocina de la zona que vuelvan a trabajar con eso. Y hoy es la idea de esto de Sabores y Leyenda, de promocionar eso. ¿Vos sos chef aquí en la Ciudad de Iguazú? Sí, soy chef de la Ciudad de Iguazú actualmente, estoy acá, estoy desde el 2006, entre idas y venidas, vino otra vez de vuelta, y la verdad que es un desafío muy grande para mí, me gustó, y me gustó mucho hacer una feria en Iguazú, porque yo creo que Iguazú se merece una feria por todo lo que es Iguazú, la Ciudad de las Cataratas, vista en el mundo, yo siempre digo que Iguazú es una ventana al mundo, y la gastronomía va de la mano. En cuanto a gastronomía, y bueno, que estás en una ciudad turística como lo es Iguazú, ¿cómo ves al turista en cuanto a la percepción de la comida? Digo, acá están hablando de comidas regionales, instalar por ahí sabores que no son tan habituales verlo, ¿cómo toma el turista lo regional? En realidad, el turista que tenemos, hay que dividir al turista, si hablamos de la gente turista interno, que sería la gente de Buenos Aires, se adapta también, le gusta, pero también tienen sus clásicos también acá, lo pueden encontrar, pero el turista europeo, el americano, le gustan mucho esas comidas, o sea, ellos tienen una mente más abierta, le gustan sabores nuevos, probar cosas, degustar, y la verdad que eso también a nosotros no potencia como para seguir trabajando sobre eso. ¿Y el chef, qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué notas vos de los chefs? No, a los chefs le gusta mucho exponer estos trabajos, le encanta porque es su obra, y que su obra sea vista y sea comentada, es como que eso a él le valoriza más que nada, y eso es lo que hay que potenciar en la ciudad de Iguazú, porque tenemos muchísimos chefs muy buenos, tenemos gente muy buena en la cocina, en la gastronomía de Iguazú, y la idea es potenciarlo a esa gente, que muestre más, inculcando también nuestra comida, que sería nuestra comida rescatada, a eso es lo que vamos, productos nativos que se siguen encontrando, y de eso hacer algo único que sea de Iguazú, que le caracteriza a Iguazú. Entonces el turista cuando viene y dice, lo probé ahí, y no lo voy a probar en otra parte del mundo, lo probé en Iguazú, entonces hacen que vuelva, aparte de las cataratas, también tienen ese recuerdo de la gastronomía.